Hello first year students, how are you doing? ¿Cómo están chicos? Bueno, el tema de esta ocasión es Objects of the class y lo que desarrollamos en este tema es nada más utilizando otras preposiciones del lugar on, in, and under y tenemos aquí eso en unos ejemplos where is your pencil? mi pencil is on the desk on se refiere a que está encima where is your money? the money is in the wallet in se refiere a que está adentro y where is your ball? the ball is under the teacher's desk y under se refiere a lo que está debajo del otro objeto esta primera página es nada más la referencia de los de las preposiciones y sus usos con unos ejemplos con las fotos pero aquí es lo que en estas dos siguientes páginas es lo que quiero que me completen acerca del uso de esas tres preposiciones aquí tenemos algunas fotos o sea dos fotos y algunos objetos en referencia a la ubicación de de acuerdo aquí a la pregunta y marcamos por ejemplo what is on your tv set? o sea por el si dice ok bueno cual está encima de la mesa sería acá el caso la pregunta ese es el punto y marcamos lo que corresponde lo mismo en este caso aquí tenemos una sopa de letras voy a enviar las fotos adjuntas y otros ejercicios en forma de oraciones ahí tenemos que completar con la preposición correspondiente y en este caso encerrar en círculo está bien? cualquier pregunta me pueden escribir por whatsapp de las fotos de las fotos